Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Quest for the Golden Eye, un nivel de autor creado por Gabriel Croft. Sí, no hay ningún tipo de ambientación en el menú principal, de canción ni nada. A partir de aquí, sí. A ver si no pasa como en el nivel de Ship Graveyard y la ambientación se va a la mierda cuando recargue la partida o algo así. O como en el nivel de Revision Parisian Backstreet, que en ese nivel si recargas la partida, creas el audio por completo y o lo desactivas o se te mueren los oídos. Así que, en fin. Cosas, ¿no? Fallos que tiene Gabriel Croft en bastantes niveles suyos de los primerizos. Así que, pues, este nivel parece que está ambientado en el Back to Basics 2006, el Back to Basics de Asia. Y veremos qué acontece. No es mi Back to Basics favorito, ni mucho menos. En un vídeo anterior lo comenté que es el Back to Basics que menos me gusta de todos. Pero bueno. De vez en cuando, pues, toca hacer frente a este tipo de ambientación. ¿Queramos? ¿O no queramos? Leajin y el Yang, que es el objeto de ese Back to Basics 2006. Estos enemigos... Estos enemigos también son del Back to Basics 2006. Sí, todo muy Back to Basics 2006. Este nivel de autor. Estos enemigos... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa esto, tío? ¿Qué significa esto? Voy a pasar de esta zona. De momento, al menos. No... No entiendo una puta mierda ahí. No, no entiendo nada, tío. Y no hay vídeo guía de este nivel de autor, creo. Lo peor es eso. No hay vídeo guía ninguna. Vale, a ver... Vamos a investigar el agua. ¿O no? Por aquí. Supongo que haciendo algún puzzle de bloques por esa zona que hemos visto antes, está una de las piezas del Yin y el Yang y la otra. Me imagino Que está por Por atrás Bueno Creo Creo que es mejor Que mire la guía A ver Vámonos Para atrás La guía dice Que hay que ir alrededor De una caseta Para conseguir Un botiquín pequeño Y dando la vuelta Por atrás Se puede trepar el tejado Ahora que me gustaría saber A qué se refiere la guía Porque aquí yo no veo ninguna casa De momento No veo casas O sea Cabañas Por aquí hay una pequeña sección De plataformeo Que quizás Nos conduce A uno de los trozos Del Yin y el Yang O a una llave O no sé Algo de eso La cosa es que nos quedan Una cantidad de niveles Todavía De Gabriel Croft Tío Suerte que es un autor Que en general Me agrada ¿Cómo que si no? Ah Pues no hay que hacer Plataformeo Solo basta Con subir por aquí Vale Esta caseta Quizá A ver si alrededor De esta caseta Está el botiquín ese Si no No es aquí Sí Vale Si es aquí Entonces Yo pues Para llegar aquí Es un pateo La guía te lo resume En dos líneas Pero es un buen pateo Aquí debería de estar El primer trozo Del Yin y el Yang Aunque hay que mover Este bloque antes Parece Sí Es que este autor Ha hecho un montonazo De niveles Como 27 ¿No? Pero es que la gran mayoría De sus niveles Son bastante cortos Eso también hay que decirlo No es que sean 27 niveles De 3 horas cada uno No No Bueno de hecho El anterior nivel No nos llegó Ni a 10 minutos El de las calles De París Y luego El del barco Fueron 42 minutos Y por backtracking Si no Tampoco Que me hubiera durado mucho A ver Si me hubiera Míralo 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 Efectivamente Hay una parte De suelo Que no es letal Y encima Hay un bloque Que se puede mover Y hay que moverlo Para sacar la otra pieza En fin No, no, no Muy, muy heavy Muy heavy Por suerte Por suerte La guía de texto Está bastante bien hecha Y resalta bien Los objetos clave Así que bueno Y la guía además Es cortísima Porque este nivel No da una mierda Que la verdad Es que después De hacer tantos niveles Largos últimamente Se agradecen niveles Más cortos Como estos Últimamente Middle object Entonces sería Aquí Y mover esto Hacia delante Supongo O pues no A ver Vale No me mato De momento Vale ¿Este es el que hay que mover? Sí, pero ¿Muero si lo empujo Hacia el fondo? ¿No? Vale Entonces está hecho Muy bien Listo este puzzle Vámonos A colocar el yin y el yang Si hacemos este nivel Ya habremos grabado Tres en el día de hoy Y a lo mejor Hacemos alguno más No sé Aún tengo algo de tiempo Y a lo mejor Esto me recuerda un montón Al nivel que hizo Previamente De Japan Secret Que ese sí que lo hemos traído Sí, hay pendientes ilegales En algunos sitios Pero joder, precisamente es difícil caer en esta Me cago en una puta de oros Caigo en la pendiente ilegal Más difícil de caer de todas Sí, el nivel tiene fallos Pero creo que se puede completar Me parece que todos los niveles de Gabriel Croft Se pueden completar del todo Que hace tiempo, tío Que no veo un nivel de autor Que no se pueda completar Por culpa de un salto mal diseñado Por ejemplo, ¿sabes? No que sé Diseñas un salto para llegar a X sitio Y a lo mejor El X sitio está más alejado De donde Drenlera puede saltar Se puede pasar perfectamente En un nivel de autor Y si eso Y si hay un fallo de diseño tan grave En plan que no puedes hacer un salto Y ya está Te has atascado Y no puedes acabar en el nivel de autor Pues hace un montón de tiempo Que no hubo un fallo Tan grave como ese Pero es que a verlos Los puedo ver En niveles de baja nota Más que nada, ¿eh? En un nivel del hall de la fama No os esperéis encontrar con algo así Porque no va a ocurrir O no debería de ocurrir al menos Pues no sé Parecía útil venir aquí Bueno A ver qué más ahora En fin Vale Debería de haber un interruptor Dentro de la casa Behind the... Ah, vale Tiene que haber un interruptor aquí Según la guía, sí Y por aquí Ya hay un objeto clave más Este es la gema De Zing Se llama En la guía se llama Zing I of Horus Ok Está mal puesto El título del objeto En la guía Pero... Pero... No pasa nada Lo que queríamos Era coger este Y ya está Que la gema Creo que esta es... Sí, esta es la gema Que va aquí arriba, ¿no? O aquí es donde va el abanico A ver No, creo que va la gema aquí Sí Es que esta ranura también... Ah, no Lo de los abanicos Es cuando hay varios abanicos al lado Que sirven de ejemplo Es verdad Ah, mire Ya está La gema aquí Ok Sí, otro nivel de Gabriel Croft En el que si miras guía Ya fácilmente encuentran las cosas Aunque sea la guía de texto Así que me alegro, macho Sí, realmente no... No son niveles mucho de sufrir Los de Gabriel Croft, ¿eh? Adriel es un actor bastante más complicado que este Hago referencia a Adriel Porque como venimos en sus niveles Y además Parece Que de alguna forma se conocen Adriel y Gabriel Croft Porque los dos son brasileños Pues bueno Hicieron aquel nivel en colaboración Del The Forgotten Tale Pero luego ya no volvieron a hacer nada más juntos Así que Pues no... No sé A lo mejor en un futuro Si quieren desarrollar algo juntos Ya es cosa de ellos Eso ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Casi me mata! Pero bueno, no Yo no sé si había que tirarse de esta forma Pero no he encontrado otra Luego lo miraré en la guía ¿Puedo ver dónde estoy? ¿No? Ah, vale Estoy aquí ¡Ay, Dios! Ya, gracias Ah, mira Subiendo por aquí Ya no está la guía La guía La cámara de mierda Mira, mira, mira Mira, 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 mira La hierba esta La hierba esta se puede traspasar Pero esto tiene pinta de que es opcional Ah, no Puede ser de tiempo Pero bueno Ya lo abriguaremos Coño de su puta madre Creo que hay munición de revólver Ah, vale No hay nada Vale Otra gema más Que habrá que encontrar No sé qué les pasa a las cámaras Pero están rotísimas Mira las cámaras, tío Joder Pero, pero, pero Madre mía Madre mía Lo de las cámaras Pues supongo que la gema está por aquí O sea, a lo mejor después de introducir esta otra gema Se acaba el nivel ya y todo Ya digo, es súper corto, creo Sube, sube, sube Un poquito de plataformeo También, mola Vale, no lo he hecho nada bien Oh, fuck Ah, vale, no Lo hemos hecho bien Pensaba que había saltado Desde demasiado arriba Pero, no Otra cámara de mierda Cuando el camino ni siquiera es por aquí Vale Hostia Espérate, espérate No, 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 no Y una puerta ahí Cerrada Pues a lo mejor no teníamos que estar aquí, ¿eh? Hasta más tarde A lo mejor hemos entrado Demasiado pronto Todo Coño, coño, coño Coño Vale ¿Qué más? El revolver no lo he cogido Pero, da igual ¿Qué más? In the green world Coño Si lo acabamos de comprobar Y no hay nada No Ah, venga Joder Esa clase de espacio de rastreo Había Vale, vale, vale Es lo único que no se me ocurrió probar Y era eso lo que había que hacer Es que tenía pinta De que había un Lugar muy oculto aquí Bueno, acerté Pero me ha costado un poco Vale, vaya Ya se puede seguir No, no 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 se puede seguir Ah, vale, ok Otro muro invisible Joder Bien, venganas Pero me interesa más la gema, la verdad Trolleo Buah, y habrá que volver, supongo What the fuck Habrá monkey sweep, porque si no, no puedo hacer esto Ah, vale, sí Sí, definitivamente este nivel es más largo que el de Parisian Backstreet Seguramente hay más trampas, tío No puedo no tener una bengala en la mano ahora ¿Ves? Y sería mejor no sprintar, además Y esta parte está haciendo bastante rollito, eh Fuf Y luego hay que volver, tío En serio Es que me va a dar Un chungo si hay que volver también, eh Por dios Saltamos por unos tejados ahora para obtener la gema, parece Ah, bueno, no hay que hacer los tracking entonces Menos mal Eso es, un alivio Y bastante gordo Vale Aquí está la gema de los cojones, por fin ¿Y esta puerta? ¿No será la que abra la gema? Espero que no Ah, mira Si estamos al lado de donde hay que colocar la gema Qué bien El nivel ya podría acabarse en cualquier momento, eh Si, tiene pinta de que se acaba aquí, a ver Si Espero que os haya gustado este vídeo, señoras Si, señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autora en particular Claramente mejor que el anterior El de las calles revisadas de París Pero bueno Es un nivel bastante normalito Adiós Gracias 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 Gracias.